Hay un camino diferente en la Argentina, que se puede dialogar, que podemos trabajar juntos. Es una nueva Argentina, una Argentina del encuentro, que trabaja unida, que busca salir adelante y que busca construir una visión a largo plazo. Para mí, para nosotros, esta cumbre es muy importante no solo por el tema que nos convoca, que obviamente es trascendental para toda la humanidad, sino también porque esta cumbre refleja tres valores en los que yo creo firmemente. Primero, el valor de la cooperación, de trabajar juntos, el valor del diálogo, el valor del consenso. Seamos conscientes, tenemos 121 ciudades del mundo entero que estamos trabajando juntos en una agenda común. No es muy usual eso. Ciudades de países diferentes, de orígenes diferentes, de realidades socioeconómicas diferentes, incluso en algunos casos divisiones políticas diferentes. Aún con esas diferencias, es que estamos trabajando juntos con la convicción de que siempre ponemos por delante el bienestar de las millones de personas que representamos. Y me llena de orgullo ver que este espíritu común, tradicional en el C40, se está empezando a vivir también acá en nuestro país, en la Argentina. Nuestro país lleva décadas, siglos por ahí de divisiones. Pero gracias a esta cumbre, a lo largo de este año, tuvimos 150 intendentes de todo el país, ciudades grandes, medianas, chicas, y también de diferentes colores políticos, que trabajamos juntos, que pusimos la agenda del cambio climático como prioridad, y que consensuamos una declaración conjunta, estableciendo un plan de trabajo por la acción climática. Es un logro enorme. Un logro que a mí me da mucha esperanza, porque muestra que hay un camino diferente en la Argentina, que se puede dialogar, que podemos trabajar juntos. Es una nueva Argentina, una Argentina del encuentro, que trabaja unida, que busca salir adelante, y que busca construir una visión a largo plazo.